buenas 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 este es don maury otro día más en otro vídeo y aquí estoy con como te llama irving y como vencimos a mí de aquí en la marcha decir te quiero mucho decir yo también te quiero mucho eres un excelente niño y estoy agradecido con vos y fíjate que contarles de que ando grabando un videíto aquí y no me van a creer donde estoy grabando mi vídeo es la casa de don miguelito don miguelito que tal como estado este día fue el campo donde la milpa es lo más correcto decir la milpa o el campo las dos cosas y qué tal después a los elotes nuevos o elote porque yo necesito una mito mis dos manos de lote en octubre no es ahorita yo necesitando el lote ya van a ver 15 días es que son delicia los elotes pero que no estén ni sazones ni que estén muy tiernos porque me gustan asaditos pero que los pueda masticar porque me pasa que cuando también sazones siento que me ahorco de ahorco pero me da de verdad una de mis dos manitos de elote pues mire aquí me han traído aquí porque me invitaron a unos dichosos panes rellenos don miguelito a unos ricos y suculentos panes rellenos hechos por su esposa y estos son mis primeros pininos grabando fuera de la casa de don maury mire le voy a caer vídeo tal vez me hago famoso verdad una de dos y este teléfono mío tiene cámara frontal mire claudia tiene cámara frontal este cuando es eso tiene cámara frontal aquí estoy en la casa de los señores estoy feliz y contento que voy por donde la niña carmen que me ha invitado ni más ni menos que a 10 panes rellenos sólo para mí no sé grabar miren esta es la delicia más grande que puede haber en las delicias ya van a estar los palitos rellenos ya están vaya muchas gracias ni a carmen por su atenta indicación mire esta gallina que tiene aquí con los huevitos de oro ve la gallina de los huevos de oro así que me siento bien feliz ni a carmen de que usted me invitó a uno así que si usted viene a las delicias y por si algún día no pero me hice algún día quisiera comerse unos panes rellenos aquí aquí él aquí él el punto clave vaya vaya mire comentarles de que él es don miguelito el mero patriarca de la familia borja el mero mero jefe es el mero papá de los borjas de la diversión con familia borja vaya mire aquí mostrándoles el riquísimo pan gracias niña carmen yo se lo pague yo se lo pague qué rico va a estar este pan si usted no aprobó esta rica delicia el consejo que venga aquí en la niña carmen los ponemos de acuerdo y lo hacemos miren qué riquísimo este pan bien hecho en el salvador lo hacemos en otra ola muy jeta 7 dólares 7 dólares don miguelito pero no de ricos como éste mire y usted no le van a dar uno por milito no mira mire que sabroso este pan o milito como lo ves para tu memoria te grabo